Amémonos así, besémonos así Sin miedo y sin cadena No des al corazón el ansia ni el temor Mas si felicidad Buscar tus besos y tu amor continuamente Sin suspirar y sin hablar de eternidad Amémonos así, besémonos así Sin miedo y sin cadenas Tu boca es de besar, tu instante de robar De amor y de placer Besémonos así Amémonos así La hora del amor, del ansia y del temor vendrá Amémonos así Besémonos así La hora del amor, del ansia y del temor vendrá Amémonos así 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 Gracias.